¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O sí se perdió todo? ¿Y cómo crees que entra a un lugar que no existe? Es el loco, parece que se murió. ¿Qué loco? El de Puerto A. ¿Exactamente qué hacía Dieter? Nunca te lo dijo. Dieter cuidaba un libro. ¿Puiste hablar del necronómico? Este libro. Si llegara a caer a las manos equivocadas, la cárcel dejaría de existir. Ellos saldrían para tomar lo que les corresponde. Eso es lo que hace un cuidador. Escondar. Eso es lo que hacía Dieter. Y eso es lo que ahora tenés que hacer vos. Jaquemate. Para vos y para todos los tuyos.